Hola que tal cabrones, aquí Jaime Gann comentando desde un nuevo video y pues bueno, que vamos a hacer hoy bueno, antes que nada les voy a decir porque estoy encerrado aquí lo que pasa es que... como les digo grabó un episodio con el micrófono, con este pues a ver si se ve, con este, pero resulta que necesito un mixer para que se escuche chingón, si no se escucha de regaber, no, si se escucha muy curero este, si quiero grabar con... con acción se escucha bien pinche curebra este, y a huevo, ahí hay una... ok eso nos va a ayudar un chingo cabrones, de amadres ok, ahorita solamente hay que esperar que pase de las mandarinas naranjas, que no sé por qué se le ocurra pasar por aquí pero bueno carayos, antes que nada hay algo que me molesta ok, no sé si ustedes les molesta va, quizás por... ah, no mames, no, no, no ah, que puta suerte la mía ok, tenemos que subir otra vez allá porque si no, aquí me van a matar ah, que pinche suerte la mía weyes, no mames bueno, hay algo que me molesta no sé si me estaré viendo bien ya neta, no sé oye, sí, pero lo que a mí me molesta es de que hay un suscriptor no sé quién que le dijo a mi primo que yo grabo no me molesta que hayan dicho eso de neta, no hay pedo pero lo que me molesta, carnes es que yo tengo una pinche familia tan hipócrita otra vez ese pinche sonidito de Minecraft la música de Minecraft no es tan tan puta marancórica que ay, Dios mío no, pero ya fue mamada ¿qué es eso? eso quién sabe qué es, parece una dungeon esa si la que a mí me molesta es que yo tengo una familia muy hipócrita ¿de qué me refiero? a decir eso que sé que son de crudaciones muy fuertes a lo que me refiero es de que si ya le dijeron a uno de mis hermanos y la neta yo nada más me pregunto esto no sé si ustedes sepan bueno, no sé si ustedes se espacen y ven esa mamadita que está ahí esa cara de riata de dos putazos me manda la chingada por eso me subí aquí arribita porque esos déjenme serios que sí son tan tan muy mamados pero bueno que espero que que la noche se pase rápida si no saben qué era chingada ahí está o sea que no está bien eso pero no no me quiero este no me quiero estar aquí tan mucho tiempo ok ¿qué es eso? verde verde ok yo hice esto ¿qué pedo con estas construcciones? ah esto es mi mina mi mina ahí está pero bueno mientras que el ogro anda por allá nosotros vámonos ahora hay una esa esa eso eso es un pinche no sé quién sabe qué sea pero ¿dónde está la la aldea está para allá así que vamos a correr bueno a lo que estaba no sé ok la verga ah la verga ¿qué es eso? el puto grito ah la chinga de creepers grana échame grana no hay pedo sí ¿qué pedo con la cantidad de hijo de puta que hay por allá? pero bueno no me piques a la verga esas country prisioner créanme que no son muy amigables ni siquiera amistosos se agarran la chureta no ah pues con razón ahí está la madre que quito quito pues esto ahí está esos hijos de puta me quedan amadres que se pasan ok la verga pues quito plumas la de verga esas 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 hijas de la chingada son tan potentes que créanme que puta madre tapenme tantito abajo el sonido del sistema porque a la verga oye si esos hijos de puta son tan 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 mamados que me mandan a la verga uy un pocadito ahora que que manda la chingada que ahí la madre si encuentro cada pendejada ok la chingada yo que porque me erebo ahí está o sea mi pregunta es porque pendejos me erebo o sea necesito yo tener el control de la cámara si no voy para arriba ahora eres esto chingón lo me sigue chingón y creo que ahí tengo el mode creature creo que en esto se pasó de la de la madre ok está para allá pero bueno ay este hijo de chingada pero bueno ya regresando al tema ahora si yo nada más me pregunto porque ahorita mi hermano ya lo sabe ya tengo mis preguntas si se verá hay pendejos con este ay si miren voy nadando voy nadando voy nadando a huevo está chingón esa animación me gusta mucho pero bueno ya regresando al tema que como me desvió si ahora ya mi hermano lo sabe pero fue gracias a un hijo de puta bueno no hijo de puta ok ok tengo que hijo de chingada no mamen dejen este pobre cristiano en paz ok no te había visto por aquí antes él es un agricultor ok broma sean tanto gracioso sabes que vamos a a ver dame un regalo ok a la verga ok a la chingada vamos a esperar aquí y seleccionar casa ah mierda ok te dije que esperaras ahí niga regala seleccionar casa ok ahí te quedas cabrón tú que quieres esperar seleccionar casa ok como sea pero bueno voy a chingarme todo esto este trigo créanme que me va a venir de maradilla pero bueno ya lo que estaba que madre que como como me como me distraigo a mi me gusta distraerme pero bueno así ya fue una mamada para que el hijo de chingada que le dijo hola puto hola puto que le dijo a mi primo que yo grabo mira no me enojo que mi familia sepa pero hasta ahorita el único apoyo que yo he recibido de mi familia ha sido de mi mamá ok ella ella es la única que me ha preguntado que hago como estoy de ingot ok esto se va a poner chingón ahora si la única que me ha preguntado como le hago como estoy el por qué no grabo es la única que hasta ahorita se ha interesado o sea que se escucha curero pero créanme que hasta ahorita ella es la única que me ha apoyado porque ni siquiera mi papá ha tomado cuenta en esto ok y ahora vámonos para allá porque ya está mi casa ahora si ni siquiera mi papá se ha dado cuenta que yo haga esto ok eso ah tu puto cenodito me chinga cabrón si ni siquiera mi papá se ha dado cuenta que yo hago esto esto de cierta manera se podría decir que es un secretito tuyo bueno ustedes mío ah pinche curebra es un secretito de ustedes mío y de mi mamá eso podría ser bueno a ver si hasta ahora ok va aquí pande y luego me chingas pinche cabra oye si y la neta como es digo no es que me enoje sino que oigan se supone esto era un secreto mío la neta porque a mí no me gusta andar presumido de que oye güey yo sube yo subo gameplay yo hago esto yo hago el otro o sea y me vale madres que después encuentran mi canal y ven este video es la neta o sea esto simplemente ha sido un proyecto mío ok si ha sido un proyecto mío que pues les agradezco ¿no? o sea que me que me quieran tratar de ayudar pero la neta siempre más están de un lado no no la veo porque me quieren apoyar ahorita ya tengo comida pues con ese arroz pero miren aquí aquí todavía tengo más ardillos luego voy a hacer una granjita para los ardillos y todo eso ahorita nada más me voy a preocupar por este porque un pinche ogro no entre en mi casa y me destruya que casa casa no es o sea ok ¿para dónde voy? según yo ahí está pendejo así que casa casa no es porque ni siquiera lo tengo pero vamos a empezar a en este capítulo va desperece bien que onda nega o sea no yo no culpo bueno ahí es siempre más en un lado o sea no es por ser curero pero ¿qué hacen fiesta? a la verga cocorrido ay hijo de chingada no vete a la gabe vete a la gabe vete no 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 qué 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 pedo a la hijo de chingada vete a la gabe a la verga no 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 ahí está fuh el pinche curero así me desmadra pero bueno siempre me han hecho un lado hermanos y últimamente no siempre ha sido así siempre siempre me han hecho un lado la neta y pues o sea yo no le veo el caso de que ahorita quieren saber qué pedo conmigo si es a mi hermano viviendo en mí mismo casa o sea en la misma casa cabrones se dio cuenta después de de un chingo de tiempo que yo hago videos y estás de seguro porque este mi primo le dijo la neta eso eso no es avario no es rencoroso pero no mames cabrón vivimos en el mismo lugar y esta pena te das cuenta van a decir qué pedo contigo Jaime o sea primero pedos con tu vieja después pedos con tu familia ya saben yo soy yo eres hija de un principio yo soy todo un mar de ay pendejo todo todo una todo un desmadre de cosas ok ahora si pero bueno la madre estuvo aquí ahora si pero bueno o sea vivimos en la misma casa y hasta después de qué te gusta un año se dio cuenta mi carnet de que hago videos para youtube no mames esa cosa está cruel no lo creen o sea no es pues ser curero pero si si la cosa está cruel vamos a hacer mi cámara una vez para que no está para que no están mamando a los hijos de puta ahí está qué ok estos dos niggas me los voy a traer aquí después si me hace rato me los voy a traer aquí este y no sé si aparezcan ok ahora si bueno como sea ahora si la neta sé que está mal que diga eso pero yo se me quedo como no mames güey no hay una vaca quiere ser mi amiga vaca pero bueno voy a hacer más hornos otros dos para poner a camar piedra y así hacer mi casa así digo hacer mi casa pero ahora yo si puta madre pendejo o sea yo si me quedo pensando hermanos a mi hermano no man puta que sepa mi hermano al cabo pues es mi hermano pero no mames cabrón o sea después de cuánto tiempo te diste cuenta que hago vidas para el youtube o sea y no es por ser curero va vamos a dejar esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí así se puede pero es con control ok no mames esto si venga hecho por acá esto para acá esto para allá 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 oye oye joder a verga cállate dónde está ahí estás cabrón ya cállate gracias pero bueno o sea yo no devuelvo resentimiento y me creo ni nada pero o sea no mames es sencillo que pedo o sea no sé si ustedes se pase carnales que ustedes digan cosas que digan no mames o sea esta pena te diste cuenta hijo de la riata bueno hijo de mi mamá yo o sea yo tengo pena yo digo eso no o sea se siente curero no que tu propio que tus propios hermanos porque tengo dos se o sea no se den cuenta de lo que tú haces o sea prácticamente te están dando a entender que o sea si te pasa algo pues ellos se suelen madres ¿no? porque no saben ni que pedo con tu vida pero bueno yo no les puedo rencor simplemente si quieren integrar esto ahora pero ya está ahí o sea por favor a los suscriptores si conocen mi familia no les digan nada a ellos solamente compartan apóyenme que yo los voy a apoyar y punto la neta porque si esa esta situación me molestó mucho la verdad porque que casualidad y de que mis hermanos nunca se interesan por mi se enteran que hago videos para youtube y ahí están o sea entonces que cuando las diga sabes que igual tengo un broker página broker este para los que están estudiando administración de veras o pinche spawner este ahí les voy a subir para los que igual quieran programas este videotutoriales y esas cosas ahí voy a estar ya estoy reactivando mi broker igual información a michael jackson la enfermería igual ahí voy estoy subiendo varias cosas interesantes espero les guste después en una o dos semanas les voy a pasar el link de ese broker porque es muy difícil estar subiendo contenido un ozoro la poesía hay una ratita esta madre la puedo agarrar con la mano vacía ¿no? ratita 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 ahí está ahí está tengo mi ratita ¿cómo me veo? ay mi ratita ay la mato se murió pero bueno este porque a veces siento que me vine a un lugar donde el spawn los spawners son muy grandes pero bueno yo no entiendo por qué estoy haciendo esto aquí tarando árboles si había dicho que mi casa iba a ser acá pues no se lo dije en el gameplay que no subí porque les digo que me di cuenta que necesito un pinche mixer para que esa cosa se escuche a toda madre pero bueno de todos modos pues estoy aquí va les estoy grabando carnares pero bueno espero que esto ya no vuelva a suceder porque créanme no es moresto la neta no me molesta yo si me quedo de que se siente curero porque oye yo llevo más un año subiendo videos quizás no muy continuamente porque no tenía el equipo ahora ya lo tengo pero mis hermanos apenas se dan cuenta y viviendo agarra hija de la chingada y viviendo en la misma casa como ahora ven si no es si no es para sentir curero o no pero bueno ya ya sé lo que sé ya pasaron las cosas una chiquita ay tengulita compre ay ay que pedo la gabe hija de la chingada ahora ver el pedo pinche sorprendente hija de la chingada o sea yo aquí me siento lleno de animales o sea tengo vacas tengo robos tengo cerdos tengo elefantes estas madres como me chingan la arma ahí está hasta tiburones tengo que hubo pero bueno a ver vamos a ver como va la piedra camada esto ahí estuvo esto también ah no ergo a nada pero bueno cariños ahora si eso es lo que yo pienso eso es lo que yo siento se supone que son así a huevo este eso es lo que yo pienso la neta es incomodo porque hermanos para mi porque mis hermanos creanme y no no es mamada y me voy a ver las que están escuchando esto siempre me han hecho un leado o díganme ustedes no se enteren curado de que sus hermanos agarran y se van con sus primos y ustedes los hacen a un leado o sea no es por ser curero compere o sea no es por ser curero ni por nada por el estilo pero que siempre te hagan a un leado simplemente llega a fastidiar uy otro pollito llega a fastidiar y a mi no es que me fastidia sino que se siente curero ok eso es lo único que yo digo y es lo único que yo siento se siente curero ah vean la cuenta de lo del pedo de mi novia o sea digo de mi exnovia o sea se siente curero o sea yo no digo no vean mis mis videos o sea si los quieren ver véanlos pero ya está ahí no se metan más en mi vida bueno si no mames güey eres un curero con tus hermanos lo sé pero en esta vida ahora vean ah hay un caballito este en esta vida digo en mi familia ellos han sido más cureros conmigo que yo con ellos para una carnaz o sea que esto fue un video muy nada tan lucrativo traguen cero no se lo tragan bueno yo me lo trago les dice que este video no fue tan tan explícito yo creo que voy a bajar de nuevo a mi nota pero de una vez hago esta chingadera todo esto me lo voy a penar en escareras para que porque no mamen o sea se me ocurrió hacer una mamadota de subida allá abajo tengo mi mina una mina muy rica bueno si como sea ahora si yo creo que me voy a bajar por carbón otra vez hasta yo creo que con 8 no no me alcance ni para nada pero una carnaz yo aquí me quedo espero y puedan comprender este tipo de videos que yo hago porque duere o sea no es por mamada pero duere que tu propia familia no sepan ni que puedo contigo o sea es no moresto sino decepcionante que tus hermanos siendo tus hermanos no sepan que onda con tu vida ok pero bueno espero que no hacer caso de ustedes y si lo es pues ya ya ni pedo carnes simplemente esa vida que nos tocó llevar y esa vida que escogimos así que pues no hay que no hay que quejarse no hay que seguir adelante esto yo creo que es el proyecto de varios y pues ahorita con lo de youtube rep no se desexiona youtube no desaparece como tal simplemente para estar ahí necesitamos tener un putado suscripciones de suscriptores y punto fácil fácil y sencillo hay youtube normal que todos conocemos no desaparece ok y bueno yo creo que aquí me despido ya de ustedes voy a bajar allá por más materiales a por más iron iron no iron creo que tengo para completar mi armadura este voy a empezar lo que es mi casa eso que es un puto cómodo las madres me envenenan este voy a empezar lo que es mi casa voy a tratar de ir domesticando algunos animales para este para pues porque así no no ya voy a tratar de ir domesticando algunos animales voy a bajar por más carbón y pues ahí nos vamos espero les haya gustado y que me haya visto bien en la pinche imagen si no pues ahí les voy a dejar así pero bueno pues nos vemos espero que compren en este tipo de videos ya se está haciendo de la noche otra vez este y pues hay los vidrios carnares ay wey es así y pues hay los vidrios carnares muchas gracias por su apoyo y pues hay no